Yo pienso que hay diferentes tipos de amor, por algunos años tuve mi amor de pareja verdad, pero hay cosas en las que no se deben forzar, simplemente no funcionan y uno aprende a aceptar eso con el paso del tiempo verdad. Yo siempre soñé casarme con ese día verdad y mi familia para siempre, en algún momento pensé que por haber durado 7 años mi matrimonio había sido un fracaso, si lo pensé, pero también he aprendido poco a poco que hay personas que no nacimos para estar juntas, tal vez en algún momento fuimos un complemento y nos llevamos muy bien, pero de pronto él tenía unos proyectos de vida y yo tenía otros, entonces las cosas no se deben forzar. En algún momento yo sí sentí culpa por supuesto, pero sentí culpa cuando desconocía la razón por la cual nosotros nos separamos, porque uno sabe lo que uno vale como mujer, uno sabe las cosas que ha hecho en la relación, las cosas que yo hice por él verdad, que al fin y al cabo uno dice yo no me merezco esto, simplemente no lo merezco, yo sé lo que valgo y si uno olvida lo que vale, olvida lo que merece, entonces es mejor estar solo. Es complicado verdad, porque sí pasó, sí pasó mucho y aunque se diga que eso se olvida, pues hay cosas que uno lo marcan verdad y que se llevará ahí. Que lo perdone no significa que apruebe lo que él hizo, no lo juzgo, pero no significa que apruebe lo que él hizo, pero para mí significa liberarme y yo vivir en paz, vivir tranquila. Yo pienso que es que se necesita mucha ayuda, porque hay un momento y pasa no sé meses a veces que uno dice, se sigue preguntando lo mismo verdad, porque porque lo hizo de esa forma, entonces yo igual las terapias que recibo verdad, ellos me van explicando verdad, esas cosas, entonces hay que tener una mente abierta y dispuesta también y y yo siento que si no, no tuviera esa ayuda y esos consejos de mi mamá, el apoyo también de la familia de él, pues si hubiera sido de verdad muy difícil. Desde este lunes, Paulina Rubio se hospeda en el hotel The Springs Resort & Spa en San Carlos y nosotros tuvimos acceso a la villa en la que se hospeda y queremos que usted la conozca. Creo en el amor, a pesar de todo sigo creyendo en el amor y tal vez algunos dirán que yo estoy loca, pero yo me volvería a casar, me volvería a casar si encuentro a una persona, por supuesto uno ahora revisa muchas cosas y valora y evalúa también otro montón de aspectos que uno debe buscar en una pareja, al menos en mi caso, y si algún día Dios pone esa persona a mí, pues me gustaría volverme a casar, pero me siento feliz porque Dios me bendijo con el amor para mí, el más lindo, el más sincero, el más puro, el incondicional que es el amor de los hijos y me bendijo doble y yo soy feliz con mis dos princesitas, con Lucía y Sofía y de momento me siento bien así. A todas esas mujeres que están tristes porque un 14 de febrero nadie les manda una tarjeta o unas flores siempre piensen en que hay mil razones para estar feliz, solo vean alrededor, si tienen hijos, en la familia que los tienen, con solo que se vean sanas, que valoren tanto la salud, eso es lo más importante en un 14 de febrero y en cualquier fecha, verdad, ser feliz con lo que uno tiene, ser agradecido, darle gracias a Dios por tantas bendiciones y pensar siempre eso, que hay mil razones más para ser feliz, que no solo el amor de pareja.